Mi gente, aquí tenemos en la entrevista de hoy a Dani el Callejero. Cuéntame, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Hola, ¿cómo estás? Un placer compartir con vos aquí. Como que Dani es medio como meloso. No, no, ¿qué dices? No, soy simpático, soy bien, soy por la línea normal. No, se nota, se nota. Háblame de tu carrera. ¿Qué te digo? No, estamos aquí dándole las gracias a cada uno de ustedes por permitirme que esté aquí presentando lo que es mi trabajo musical y nada, tirando para adelante mi hija. Como debe de ser. ¿De dónde sale el Dani el Callejero? Prácticamente mi nombre es Daniel, mi padre, sobrenombre Dani. Yo quise coger el inicial, igualar los dos nombres y ponerme Dani. Callejero prácticamente, bien era porque quería janguear mucho y siempre. ¿Salía de la calle? Pues tres calleros, pero sano. Ah, perfecto. ¿Has hecho alguna colaboración con algún artista? Sí, sí, prácticamente ahora mismo. Yo tengo un tema con Chimbala, titulado Prende. Es un feature que está buenísimo. También tengo otra colaboración con El Haco, El Fenómeno, que prácticamente ayer estuvimos editando lo que es el video, con CreaFama. Ay, pero qué bien, o sea que ya tienes video en YouTube, en las redes. Sí, sí, yo tengo video en YouTube, pero ahora vengo a lo que es profesional ahora. Vengo más allá ahora. Qué bien, qué bien, me alegra mucho. ¿Y de dónde eres? Muchas gracias. ¿Dónde vienes? Soy de Barahona. ¿Baraonido? Prácticamente, de Barahona, pero mi pueblo es Vicente Noble. Ah, perfecto. Y ahí salió este fenómeno. ¿Cuáles son las expectativas que tienes ahora con este nuevo proyecto? No, avanzarlo, porque prácticamente ya como estamos trabajando profesional, ya lo que hay que tirar para adelante, porque cuando uno se mete profesional ya es una trayectoria como muy alta y no se puede dejar caer. Háblame de los temas musicales que tiene, nombre de esos temas musicales. No, prácticamente el filtro que tengo que Chimbala, el Prende, que se llama, el del Haco se llama Bemba, que es el temita que está sonando de fondo ahora mismo, y estamos tratando de meterlo, si yo lo permito, y si el público lo acepta. Claro que sí, con la bendición de Dios, así será. Señores, y aquí tenemos y vamos a disfrutar de la música de El Dani Callejero. Y yo soy un tigre, 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 tigre. Comparte, no se ha hecho ya. Comparte, no se ha hecho ya. Comparte, no se ha hecho ya. No se ha hecho ya. No se ha hecho ya. Empezó la noche. No se ha hecho ya. No se ha hecho ya. Empezó la noche. No se ha hecho ya. 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 No se ha hecho ya.